Es por una persona que está ocupando un puesto en el hospital comarcal de nuestra ciudad, desde la INGESA, y que no ha venido a Melilla en los nueve meses que lleva esta persona contratada. Siempre desde el Partido Socialista lo que hemos hecho es no entender cómo una persona que no vive en Melilla puede estar en contacto directo con los profesionales sanitarios para ver las necesidades que tiene la sanidad en nuestra ciudad. Además, consideramos que el contrato de esta persona no se ha hecho atendiendo a los criterios de mérito, capacidad, igualdad, etc.